Hola amigas y amigos droneros, como habéis podido ver los fieles seguidores del canal, en los últimos vídeos os hemos ido enseñando cómo funciona el CR-SCAN 01 de Creality. Podríamos decir que se trata de uno de los mejores escáneres del mercado, teniendo en cuenta la relación calidad-precio. Y esto lo decimos porque en el momento de la publicación del vídeo los amigos de la tienda española TriWii lo tienen a un precio ya de por sí espectacular. Si a esto le sumamos el cupón del 5% que nos han facilitado para vosotros, se os queda alrededor de 450 euros, un gran precio para un escáner 3D. TriWii, además de ser una tienda española, es distribuidora oficial de Creality. De este modo evitáis cualquier problema de garantías que podríais tener en otras tiendas de China. En los dos vídeos que hemos publicado os hemos enseñado el funcionamiento del escáner y de su programa, mostrándoos un escáneo completo en cada vídeo. Además, os hemos indicado cómo mejorar dichos escaneos en su propia aplicación y en MeshMixer. Así que si os lo habéis perdido y os interesa el tema, os recomendamos que los veáis. En el vídeo de hoy os vamos a presentar un escáneo de una pieza de unos 33 centímetros que es más o menos el límite de tamaño para poder utilizar la plataforma giratoria. Para ello nos valdremos de un busto de gran tamaño de la reina de Egipto Nefertiti y os mostraremos el resultado del escaneo en digital e impreso en 3D. Antes de dar comienzo con el proceso, os recordamos que estaremos atentos a vuestros comentarios por si tenéis cualquier duda o queréis que realicemos alguna prueba. Una vez dicho esto, os dejo con el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos varias piezas. La de Jordan, aunque esta no está completa, la teníamos por casa que nos había fallado y que queríamos arreglarla. Ya lo arreglaremos en un futuro vídeo. Pero la pieza de Jordan que visteis en el primer episodio del escáner anda alrededor de los 20 centímetros y la que hicimos en el segundo episodio, porque queríamos una blanca, es más pequeña todavía. Tenemos pensado en escanear este busto de 30 centímetros de Thanos o el busto de Nefertiti y al final nos hemos decidido por el Nefertiti porque tiene dos o tres centímetros más que el de Thanos. Anda alrededor de los 33 centímetros, más o menos. A ver, voy a comprobar. Sí, 32 y pico, no llega a los 33. O sea que vamos a usar esta para el vídeo de hoy. Luego la aplicación, el cuadrito que se nos ve en la figura que vamos a escanear, ya veréis que a esta distancia entra justo. El escáner ahora mismo está a casi a los 90 centímetros, más o menos el centro de la base giratoria, que es el máximo recomendado. Y como podéis ver también, el cable que va del escáner a la base giratoria. No está tirante, pero empieza a estar holgado. O sea que más o menos. Bueno, ahora vamos a ir al PC para que podáis ver en el recuadro que se previsualiza la figura que vamos a escanear, cómo nos entra. Ya tenemos abierta la aplicación en el PC, así que damos al paso 1. Si queréis ver cómo funciona esto paso a paso, lo podéis ver en los vídeos anteriores. Ahora simplemente vamos a hacer la prueba de escanear esta figura de alrededor de 33 centímetros. Aquí la veis en la ventanita que se ve a la mano derecha. En otros vídeos no lo hemos dicho, pero podéis hacerla más grande o más pequeña para que lo veáis mejor. Y más o menos ahí veis que nos entra completa. Y en la parte izquierda nos pone que está excelente. Como os hemos comentado antes, la distancia entre el escáner y la peana anda en los 90 centímetros, que más o menos es el máximo permitido. O sea que figuras de más de 33 centímetros, 33, 34, igual 35 como máximo nos podríamos escanear, pero ya más complicado con la base giratoria. Se podrían escanear a mano, pero bueno, ya haremos más pruebas y os seguiremos enseñando. Ahora que vemos aquí, pues eso, vamos a configurar el brillo, que creo que en 5 nos queda bien, nos vamos a dejar ahí en 4. La sensibilidad nos tocamos, la profundidad la dejamos como estamos, no queremos ni menos ni más profundidad. Entre 500 y 1000 está bien y no vamos a escanear la textura. Vamos a ir entonces al paso 2. Vamos a pararlo. Ahora vamos a quitar la figura de Nefertiti y damos al paso 2. Como visteis en los anteriores vídeos, ahora lo que nos va a hacer es detectar la base giratoria. Ahí está girando, ahí nos lo está detectando, lo estamos viendo en otro color. Una vez que ha detectado la base, volvemos a colocar el busto de Nefertiti y le vamos a dar a escanear. Y ahí le vamos a dejar que gire y de una vuelta. Como podéis ver, la figura de Nefertiti entra justo en el recuadro en el que estamos previsualizando el busto. Por eso voy a poner objetos más grandes en la base giratoria complicado. Habría que hacerlo a mano. Está reconstruyendo. Y ahora aquí en la pantalla podemos ver la primera captura que nos ha hecho. Ahora lo que vamos a hacer es tumbar el busto mirando hacia arriba y le vamos a dar en añada. Supuestamente la traducción está mal y se da a añadir. Ahora nos sale otra vez a escanear. Volvemos a pulsar en escanear y la plataforma empezará a girar y el escáner a lanzar frases. Y ahí nos empieza a capturar la zona de la malla que está viendo el escáner. Vale. Ha terminado de capturar ya por todos los lados la malla de la estatua, del busto de Nefertiti. Y ahora lo está reconstruyendo. Yo creo que con estos dos escaneos sería más que suficiente para que nos haga bien la malla. Pero vamos a intentar hacerla lo mejor posible. Vamos a ver qué tal nos entra de forma lateral. La vamos a colocar ahí, tumbada sobre la oreja derecha. En los anteriores vídeos los hemos hecho con tres pasadas. En este lo vamos a hacer con cuatro. Le vamos a dar en añada otra vez, que sería añadir y en escanear. Y otra vez va a dar la vuelta y nos va a capturar la malla por todos los lados. Ha terminado en esta posición. Está reconstruyendo y una vez que termine de reconstruir, lo vamos a tumbar sobre la otra oreja y le vamos a dar la última pasada. Ya ha reconstruido. La ponemos sobre la otra oreja. Que quede fija, lo más centrada posible. Y lo mismo. Añadir, escanear, empieza a girar. Ahora el escáner empezará a lanzar flashes y empieza a capturar la malla por el lado que está viendo. Vale, ha terminado. Está reconstruyendo. Ya no vamos a necesitar más el escáner ni el gusto. Lo vamos a dejar aquí colocado. Y vamos a ir al programa, al PC, para alinear todos los escaneos que hemos hecho. Bueno, los que visteis los otros vídeos, ahora ya sabéis que aquí a la derecha seleccionamos los cuatro escaneos que hemos hecho. En los vídeos anteriores habíamos hecho solo tres. Y después pulsamos en alinear. Y entonces ahora lo que nos va a hacer es alinear los cuatro escaneos que hemos hecho. Os recordamos que aquí nos vamos a enseñar el proceso entero, o sea que vamos a acelerar hasta el final. Si queréis ver lo que tarda cada paso, pues tenéis los vídeos anteriores. Vale, ahí ha terminado de alinear. Podemos ver ahí todos los alineados. Más o menos parece que los ha hecho bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, en la parte derecha, vamos a quitar los ruidos. Vamos a seleccionar reparar. Bueno, en esta opción nos gusta poner entre 400.000 y 600.000. Le vamos a poner un término medio. Un 200.000. Textura ya sabéis que no lo vamos a usar para poner textura, que lo queremos para imprimir en 3D. Y una vez seleccionadas todas estas opciones y los cuatro tableros, le vamos a dar procesar. Le vamos a dar un nombre. Luego vamos a llamar Nefertiti. No sé si se escribió así, pero bueno. Y le vamos a dar aplicar. Nos dice los cuatro tableros de scan que nos va a pillar. Queremos los cuatro y le vamos a dar aplicar. Y este proceso es el que tarda un ratillo y cuando termine tendremos ya el escaneo procesado. Ya vamos a dejar ahí. Pero bueno, lo que os hemos dicho. Vamos a acelerar mucho para terminar cuanto antes. Si queréis ver los tiempos, tenéis los vídeos anteriores. Bueno, ha terminado. Ahora nos dice si queremos exportar los resultados. Lo que pasa que ya visteis en el vídeo anterior que ahora retocamos un poquito la pieza. O sea que no lo vamos a exportar de momento. Y aquí podéis ver los resultados. Aquí veis el escaneo. Bastante limpio. Como hemos hecho, en vez de escanear tres zonas, hemos escaneado cuatro. Se ve que ha sido bastante mejor que los anteriores. Se ven bastantes detalles. Y lo único, habría que limpiar un poquito esta zona superior. Y como veis, habría que situarse bien. Y una vez que elegimos la selección por lazo, pulsamos la teca control. Y con la teca control pulsada, intentamos seleccionar la parte que queremos que nos elimine. Y ya tenemos la parte que queremos que nos elimine. Vamos a suprimir. Y como veis, tampoco hay mucho más que corregir en este escaneo. Igual podríamos pasar por el best mixer, para visualizar un poquito más la malla. Pero creo que está bastante bien. Aquí lo podéis ver. Y aquí podemos ver la nube de puntos. Tenemos una nube de puntos bastante buena, como podéis ver. Tenemos un pequeño defecto en la parte superior, que lo hemos corregido muy fácil. Y una vez que lo hemos corregido, lo que haríamos es, una vez que hemos corregido el sobrante, habría que ir a editar y pulsar en reparar. Una vez que la repare, ya la tendríamos preparada para imprimir. Aquí tenéis la nube de puntos normal, nube de puntos densa y la malla. Voy a hacer que no más, para que podáis ver las nubes de puntos, la normal, la densa y la malla. Ahora lo que vamos a hacer es exportarlo e imprimirlo. Pero bueno, principalmente... Vamos a imprimir a escala, bastante más pequeño, porque estos son bastantes más horas. Pero principalmente lo que queríamos era eso. Mostraros qué figuras de qué tamaño podéis imprimir en la base giratoria. Hasta 33 centímetros, que es lo que tiene esta pieza, sin problemas. Luego, en las piezas más grandes, tendréis que utilizar el escaneo manual. Pero si queréis que hagamos algún ejemplo, o queréis que escaneemos algo en particular, solo tenéis que hacernoslo saber. Bueno, pues la vamos a exportar. La vamos a guardar en el escritorio. En la parte izquierda, aquí podéis ver la pieza recién sacada del escaneo. Y en la parte derecha, habiendo tocado un par de cositas en el mass mixer. Si queréis ver lo que tocamos en el mass mixer, lo podéis ver en el vídeo anterior. Ahora no vamos a profundizar mucho en eso, ya que este vídeo era para mostraros hasta qué piezas podéis escanear en la plataforma giratoria de este CREALITY CRSCAN 01. Ahora, ya que lo tenemos retocado, lo vamos a imprimir. Y una vez que lo tengamos impreso, os lo vamos a mostrar. Aquí lo podéis ver, lo hemos impreso a escala, porque el tamaño de este busto es bastante grande. Y no queríamos pasarnos tantas horas imprimiéndolo, pero bueno, os podéis hacer una idea. Ya habéis visto la malla en el PC. Y aquí veis ya el objeto escaneado y impreso. Ya solo deciros que si queréis que realicemos cualquier prueba con el escáner, solo tenéis que decirnoslo. Habéis visto los resultados. La verdad que ahora los amigos de Triwi tienen este escáner a un precio espectacular. Está más barato en Triwi nuevo que en Wallapop, por lo que hemos visto. O sea que os podéis imaginar el precio que tiene ahora mismo este escáner en Triwi. Y además, si usáis el cupón de descuento que tenéis en la descripción del vídeo, todavía os saldrá un 5% más grato. Y ya por nuestra parte solo pediros el me gusta que tanto nos ayuda y despedidme hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.